Entiendo que hay batallas que no se ganan Peleas que no valen la pena luchar El tiempo no se para y hay cosas que quieres lograr Lo nuestro estaba hecho desde hace tiempo Obstáculos pudimos aterrizar No entiendo cómo alguien se olvida de todo y se va Qué conveniente salir corriendo cuando todo está ardiente Y de pronto quieres que sea diferente Qué conveniente, qué conveniente Salir corriendo cuando todo estaba mal Queriendo que todo de nuevo sea normal Qué conveniente, qué conveniente La vida pone pruebas a las personas Circunstancias que no se pueden controlar Y luchar por alguien que amas Eso nunca se debe evitar Sobra aviso, no hay engaño, eso está dicho Y la suerte y esta echada no va a cambiar No entiendo cómo alguien se olvida de todo y se va Qué conveniente salir corriendo cuando todo estaba ardiente Y de pronto quieres que sea diferente Qué conveniente, qué conveniente Qué conveniente salir corriendo cuando todo estaba mal Queriendo que todo de nuevo sea normal Qué conveniente, qué conveniente Qué conveniente Qué conveniente Qué conveniente Salir corriendo cuando todo estaba ardiente Y de pronto quieres que sea diferente Qué conveniente, qué conveniente Qué conveniente Salir corriendo cuando todo estaba mal Queriendo que todo de nuevo sea normal Qué conveniente, qué conveniente Qué conveniente Qué conveniente Salir corriendo cuando todo estaba ardiente Y de pronto quieres que sea diferente Qué conveniente Qué conveniente